Bien, ahí el tema del calendario un poco nos descoloca, pero la primera etapa sería hasta el 23, hasta el 23, luego iríamos ya a una etapa más específica, más técnico-táctica, tratando de plasmar lo que quiera el técnico ya con intensidad. Bien, en esta primera etapa la prioridad es la fuerza, velocidad, pero sin dejar de lado lo técnico-táctico, ya que los calendarios y el fútbol actual no nos dan mucho tiempo para hacer esas pretemporadas largas y aparte en este contexto estamos a mitad de año y lo vamos llevando de esa manera, dándole prioridad a la fuerza y la velocidad. Esta etapa que usted tiene después de haber llegado al club va a ser fundamental porque el profe Florentín muchas veces ha indicado que quiere a los jugadores en un estado físico ideal como para poder desarrollar su propuesta. Sí, claro, sí, sí, es fundamental eso porque la intensidad a la que quiere jugar el profe Gustavo Florentín es muy alta y para poder sostener eso necesitamos buena base condicional, ya sea de fuerza y de resistencia y velocidad. ¿Cómo ha encontrado al plantel después de estos días de receso? La verdad, bastante bien, en excelentes condiciones. Ellos habían tenido evaluaciones antropométricas, ahora se están volviendo a evaluar y lo que estamos observando es que llegaron impecables la mayoría, inclusive los que tuvieron un poco más de días por el motivo de la lejanía de sus hogares, llegaron también de excelente manera.